¿Qué es el tiempo del cultivo? El cultivo y septiembre son épocas de cosecha, octubre y noviembre, el ciclo termina precisamente en la llegada del invierno, el maíz, el trigo, la cebada, el frijol, pues es parte de nuestra vida, cuando tenemos una fiestecita, algo que celebrar, echamos mano de lo que tenemos. Entonces, si nos quitan todo este territorio, nos quitan todo, nos quitan el terreno, nos quitan nuestras costumbres, porque ¿cómo festejaríamos en tiempo de la cosecha? Pues ¿qué festejaríamos? No cosecharíamos nada, no habría nada. El 23 de octubre de 2001, el gobierno mexicano anuncia que construirá el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México con una inversión inicial de 18 mil millones de pesos. Para ello, se anuncia también la expropiación de casi 5 mil hectáreas de terrenos agrícolas ubicados en Texcoco. Cerca de 500 campesinos de Atenco, que se encontraban entre los futuros afectados, expresaron su rechazo a la decisión del gobierno y bloquearon la carretera federal Texcoco-Lechería. ¡Durante los siguientes meses, los campesinos se organizan, enfrentan a las expropiaciones gubernamentales que iniciaban el proyecto más importante del sexenio del presidente Fox, el Plan Puebla-Panamá, que trataba de iniciar en San Salvador Atenco un gran corredor industrial y carretero que abriría el camino a las transnacionales más importantes del mundo por toda la parte sur del país. Así, con marchas al Zócalo de la Ciudad de México, a Toluca, la capital del Estado, y diferentes manifestaciones de resistencia, defienden sus tierras. ¡No llaman, no se vende! Tras varios meses en resistencia, los campesinos deciden conformar una organización. La llaman el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. ¡La luz se vive! En julio de 2002, muere el ejidatario José Espinosa Juárez, debido a los golpes que recibió por parte de la Policía Estatal del Estado de México durante el desalojo de las acciones de resistencia. La defensa continúa. El 2 de agosto de 2002, el gobierno de Fox anuncia la cancelación definitiva del proyecto del aeropuerto. En 2006, México se prepara para un período electoral, que definirá el rumbo que tomará el país y elegirá a un nuevo presidente de la República. Con el anuncio de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del EZLN, los integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra se declaran adherentes a la otra campaña, que, entre otras cosas, plantea unificar a los diferentes movimientos sociales de resistencia por fuera de las campañas electorales y de los partidos políticos. En abril de 2006, la otra campaña y el subcomandante Marcos llegan a San Salvador Atenco. A los dos lados, saliendo del pueblo de Atenco, todo eso ya estaba explotando, ya no éramos muy justos. Los ejidatarios lo acompañan en su gira por el Distrito Federal. En ese contexto, suceden los hechos que les vamos a narrar. Alrededor de las 7 de la mañana, 8 floricultores ambulantes intentaron poner sus puestos en la banqueta del Mercado Belisario Domínguez en Texcoco, pero policías municipales lo impidieron. Sin embargo, no estaban solos. Eran apoyados por integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco. En cuestión de minutos, las calles de Texcoco se convirtieron en un campo de batalla. Se venían golpeando con un palo y las macanas. Ahora, ¿ustedes respondieron a esta agresión? ¿Se defendieron? Pues nosotros tratamos de defenderlos, porque no, tampoco nos íbamos a dejar que nos golpearan. Ocho de la mañana, los floricultores se resguardan en una casa y son sitiados por agentes de seguridad pública. Ocho y diez de la mañana, integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco bloquean la carretera Texcoco-Lechería. Empiezan a tomar rehenes. Tres de la tarde, policías del Estado de México realizan operativos para retirar el bloqueo de la Texcoco-Lechería. Quince horas. Este es el cuerpo de Javier Cortés Santiago. Tenía 14 años, según sus familiares, y vivía en el pueblo de Acuexcomac, cerca de San Salvador Atenco. Según los habitantes de este lugar, Javier Cortés murió en el enfrentamiento con la policía. Bueno, en estos momentos vamos a regresar al lugar de los hechos. Vamos a San Salvador Atenco. Miguel Aquino. Bueno, Jorge Gloria, lo que nos llama mucho la atención en el interior, en el centro de San Salvador Atenco, se han estado tocando las campanas de la iglesia y lo que están haciendo es convocar a más personas para que salgan incluso a este enfrentamiento. Ahí, de hecho, tenemos unas imágenes que en verdad hablan de lo que está sucediendo, de la presión que están ejerciendo. La gente está haciendo correr a la policía, Gloria. Esta gente está haciendo correr a los elementos policíacos. Y bueno, pues simple y sencillamente porque les han cercado, como les comentaba, les están saliendo por diferentes calles y se vieron rodeados. Ahí ya lo derribaron, está debajo de un puente y ahí podemos ver la magnitud de cómo los golpean. Incluso uno de los sujetos tiene un machete en la mano. Son imágenes completamente en vivo en donde ya cayó un elemento de la policía. Es una vergüenza lo que estamos viendo en la televisión. Yo no sé qué espera el gobierno para dar una orden más fuerte, más eficaz, más precisa para acabar con estos hombres que están atacando a la policía. Está quedando en vergüenza, está quedando en entredicho la autoridad, tanto del Estado de México como del gobierno. 5.20 de la tarde, agentes antimotines realizan operativo para detener a Ignacio del Valle, líder del Frente de Pueblos en defensa de la tierra de Atenco. Desalojan a los floricultores que se resguardaban en una casa de Texcoco. 6 de la tarde, habitantes de San Salvador Atenco mantienen tomada la autopista y amenazan con hacer estallar unas pipas que les sirven como escudo. 8 y media de la noche, la tensión reina ante posibles nuevos enfrentamientos entre fuerzas de seguridad pública y ejidatarios. Era parte de una idea, yo creo, de justificar, la idea vindicativa, o sea, ojo por ojo. Si a nosotros nos golpearon a un policía, entonces eso nos justifica para que haya el ingreso de la policía y podamos cometer todas las irregularidades que hay contra los pobladores. Desde el amanecer seguían en la mente los enfrentamientos de ayer y las escenas de violencia. Se acerca al policía inconsciente y le golpea los testículos de la forma más ruin. ¿Qué pasa? Hay enfrentamientos, hay tomas, hay en directo, pero vemos que en el momento que ocurre que se patea a un policía caído en el suelo, entre varios, bueno, esa imagen se va a repetir hasta la náusea. Durante ese día, durante el día siguiente, el sábado y el domingo hasta el lunes, se seguía repitiendo esa imagen. El problema viene cuando ya empieza la gestión informativa y empieza la gestión editorial para crear un consenso que favorezca el ingreso de la policía y el abuso de los cuerpos policíacos a los pobladores de Atenco. Eso es lo que a mí me preocupa, ¿no? Y la posibilidad, por ejemplo, de que los mismos pobladores de Atenco tuvieran derecho de réplica. Ese derecho de réplica no se está ni siquiera ensayando mínimamente en los noticiarios. Hay un sesgo informativo realmente preocupante. El día 3 de mayo, la policía golpeó a algunos camarógrafos y fotógrafos que intentaban documentar los enfrentamientos y las aprensiones. Mi nombre es Eduardo Verdugo, soy fotógrafo y trabajo para la agencia de noticias AP, Associated Press. El día miércoles nos dirigimos a San Salvador, llegamos y ya se había producido el primer choque, llegamos cuando se había producido el segundo. Cuando llegamos ya la policía ya estaba avanzando hacia donde estaba el primer corte de la carretera. Había una escaramuza de ambos lados, piedras de un lado, piedras del otro. Nosotros con un grupo de fotógrafos y camarógrafos estamos al medio de esta situación. La policía detiene a un agente, manifestantes. Lo estaban golpeando, nos acercamos a hacer fotografías, entonces empezaron a golpearnos muy agresivamente con los palos y los escudos. Me dieron múltiples agresiones, palos en la espalda, en la cabeza. Le pegaron al equipo porque me lo querían quitar. De hecho me lo sujetaron y yo también forcejeé y no pudieron arrebatármelo. O sea, los policías fueron sobre nosotros a agredirnos para dejar de que tomáramos fotos. Una información poco conocida es que ese día en Texcoco la policía allanó casas particulares. Entonces, golpeó a sus moradores, detuvo a personas que no participaban en el conflicto y abusó sexualmente de algunas de las detenidas. Venía de mi trabajo sobre la calle Manuel González cuando vi un camión donde llevaban a los señores y señoras y me quedé parada. Ahí me vieron los policías y me dijo uno, ¿Qué me ves? Y dijo otro, súbela por pendeja. Me empezaron a agarrar la cara a uno de ellos y me metían los dedos en la boca y en la vagina y me obligaron a hacerle sexo oral. Me agarró mis pechos y dijo, esta está bien buena y está amamantando, ¿verdad, puta de perra? Posteriormente, como se fueron pasando dos minutos, fueron llegando más policías aquí al pueblo de San Salvador Atenco. Por favor, abajo, lo que requerimos es abajo, no queremos arriba, por favor. Un segundo, ¿y esto ocurrió? Esto ocurrió alrededor de las 11 de la mañana. Nosotros queremos abajo, nosotros queremos abajo. Un segundo, sí. Nosotros queremos abajo, no queremos arriba. Es que a lo mejor toma. Fíjate, Jorge Heriberto, más de Cuauhtitán y Scala, dice que deberíamos ser más imparciales. Tú y yo, ¿cómo es posible que pidamos más policías para golpear a la gente? No, señor, estamos pidiendo más policías para defender a los policías, los que están golpeando a los policías son los habitantes de San Salvador Atenco, como acabamos de ver en las imágenes. Cuando hablamos, digamos, de todo esto, vemos que este tipo justamente de acción propagandística se va sobre, trata de explotar las emociones de la gente, el miedo, la inseguridad, entra el tema de la ira, ¿no?, de la ansiedad. Insisto al gobernador, a la autoridad de la policía, si el diálogo en este momento es insuficiente, que manden más refuerzos de la policía para acabar de una vez por todas con este asunto. Esto fue repetido con el único objetivo justamente de reafirmar, de poner en la cabeza a la gente la idea de que este pequeño grupo de Atenco, lo de los macheteros, son violentos, y por la vía de que son violentos, son subversivos, y a su vez, si son subversivos, hay que aplicarle el Estado de Derecho, hay que, están violando el orden constitucional. Señor gobernador, buenas noches. Cabildo, buenas noches, gusto en saludar. La situación aún no está resuelta. No está resuelta, Joaquín, pero obviamente ya estamos trabajando en el tema, desde hoy por la mañana se tienen a 94 personas detenidas, al autor, al presunto autor intelectual de estos hechos, Ignacio del Valle. Y esto está preparando justamente por la vía de mover las emociones de la gente, el miedo, el terror, también un consentimiento activo de que, bueno, es necesario que se los repriman. No está preparando el escenario el día siguiente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La Policía Federal Preventiva inició esta mañana un operativo para liberar la carretera Lechería Texcoco. Se sabía que había cerca de 11 policías retenidos. Durante la madrugada fueron liberados seis, por lo menos, que están siendo atendidos. Ya vemos en estos momentos el ingreso de los policías. Desde el aire, Juan Carlos González nos tiene información. Así es, Diana, en este momento estamos viendo cómo ya los policías están ingresando a la esplanada de Atenco. La presidencia de la República, a través de su vocero Rubén Aguilar, negó tajantemente que en México haya ingobernabilidad porque dice que el Estado mexicano está respondiendo con contundencia para enfrentar estas situaciones donde se violenta el Estado de Derecho. También Rubén Aguilar comentó que está prácticamente controlado todo allá en San Salvador Atenco y que fueron liberados los policías de la PFP que estaban secuestrados, Leonardo. La labor de los medios electrónicos no solo fue propagandística. Aquí, la televisión, encabezando el operativo del 4 de mayo en Atenco. Cuando son las 6 de la mañana y con 50 minutos, el elemento de la PFP ingresa hacia el pueblo de San Salvador Atenco. El operativo del 4 de mayo en Atenco nos permitieron ver eso. Ellos querían que viéramos eso. ¿Qué nos permitieron ver? Cuando entramos ya y nos instalamos los periodistas aquí en medio de una nube de gas lacrimógeno, lo que hace la policía es que simplemente mantiene abierta esta vía como salida del pueblo. ¿Por qué colocaron en esos dos extremos tal número de efectivos? Porque no querían que pasáramos y no nos lo querían pasar. Y los colocaron ahí porque en esa zona es donde se realiza el mayor número de cateos. Los cateos no los pudimos ver. Un hecho que es muy importante resaltar es que cuando viene la policía federal, traen una persona que en México se conoce como Chivatón. Una persona de la misma comunidad que fue identificado posteriormente, venía vestido de policía federal y traía una capucha. Él iba al frente del grupo de élite de la policía federal señalando los domicilios a los que inmediatamente entraba la fuerza, cateaba la casa y si encontraba personas, las sacaban indiscriminadamente. No preguntaban quién eran, si eran señoras, hombres que vivían ahí o si eran personas que participaron en los bloqueos. ¡Añada! Se atravesaron toda la ola de granaderos y el helicóptero estaba aquí arriba, estaba aquí arriba. Y venía la ola de granaderos, eran no sé cuántos, no se podían contar. Todo esto se llenó de granaderos, todo esto de alrededor, nos rodearon. Y a mis hijos los golpearon aquí en el patio y se los llevaron. Mis hijos me gritaron, enciérrense, no van a entrar adentro. Ellos son los que andaban allá afuera. Con los palos, ¿con qué arma, joven? ¿Con qué no tenemos armas? No tenemos. Ya no quiero. Ya no quiero recordar. Y no te muevas. Dejá a la formata. Dejá a la formata. Dejá a arriba y todo. ¡No! ¡No! Hoy otro trancazo en la puerta. Otro trancazo en la puerta. Fue cuando entraron los granaderos. que era muy rápido lo que estaban haciendo ellos, ¿no? Empujaron el ropero con toda esta puertita, todo me regaron, todo me sacaron, hasta dinero sacaron y nos pusieron aquí en la pared, en contra pared, ahí nos tuvieron a las tres. Entonces empezaron a llevarse a los muchachos, empezaron a llevarse a los muchachos. Decidimos quedarnos callados, teníamos mucho miedo, todos estábamos en silencio, no podíamos de toser. Éramos como 23 personas ahí, estaba un muchacho que le habían dado con una bomba, tenía el cráneo expuesto, el papá decía que era de la universidad del muchacho. Y lo primero que hicimos antes que nada fue comunicarnos a varias instancias, a la Cruz Roja de Toluca, a la Cruz Roja del mismo pueblo, a la Cruz Roja de Texcoco, a la Cruz Roja de la Ciudad de México, a la Cruz Roja Internacional. Y nos decían, volvíamos a hablar, dicen que ya estaban allí, pero que la policía, especialmente la Policía Federal, no las dejaba pasar. ¿Cuánto tiempo estuvieron adentro de ese cuarto? Pues más de once horas. La Iglesia de Jesucristo En el operativo vemos que fundamentalmente hay dos agencias, una federal y otra estatal, la Policía Federal Preventiva, que es una policía militarizada, y la Agencia de Seguridad del Estado del Estado de México, que también en el componente de los cuerpos que intervienen tienen característica o preparación de tipo paramilitar. La operación Rescate fue una acción envolvente de las fuerzas especiales de la PFP, respaldadas por elementos de la Policía Estatal y de los ACES. Esta operación se conoce militarmente como Control de Población. En este caso se aplica la doctrina contrainsurgente que puso de moda la escuela francesa, digamos, la doctrina Lajeroi, un coronel francés que fue derrotado en Indochina por los vietnamitas, la batalla de Mbienfú, y que luego, analizando el porqué perdieron contra los vietnamitas, los franceses en Indochina, durante la batalla de Argel, la guerra de los argelinos, la guerra de liberación argelina contra la ocupación francesa, pone de moda este tipo de políticas de control de población que forman parte de la guerra psicológica que se compone de varios elementos. Uno son las labores de inteligencia, es decir, en Atenco, obviamente, en San Salvador Atenco, desde la derrota oficial del gobierno Vicente Fox en torno al proyecto del aeropuerto, sobre esta gente, sobre lo que llaman los macheteros, se está haciendo una labor de espionaje, labor de inteligencia. Pero junto con esto, otros elementos claves son justamente el control de masa o control de población, la propaganda es un elemento clave de este tipo de guerra psicológica y la acción cívica. El número de policías que participó en el operativo fue de aproximadamente 3.500 efectivos de fuerzas combinadas que enfrentaron a unos 300 civiles, una relación de fuerzas de 10 a 1. El número de detenidos en este operativo fue de 106 personas, entre las que 47 eran mujeres, 16 menores, 2 observadores de derechos humanos, 3 periodistas independientes y 5 extranjeros que fueron deportados de inmediato por el gobierno mexicano. Lo que da más bien la impresión es que querían hacer una demostración muy sostenible de fuerza y infligir un castigo ejemplar que sirviera como advertencia a otros movimientos en otros lugares. En ese momento empezó, entró la fuerza y se llevaron a toda la gente que estaba arriba. Y empezamos a oír las personas que estábamos abajo, cómo las estaban golpeando. Las mujeres lloraban y les gritaban, hijas de su puta madre, ahorita se iban a ver lo que es estar en una revuelta. ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¿Cómo se llama? ¡Ayúdenme! ¿Cómo se llama? ¡Ayúdenme! Me suben arriba de otros cuerpos, digamos. Yo soy como la última pasajera de la camioneta. Y un policía me dice que apoyen mi cabeza ahí, ¿no? Y en el único lugar en el que yo podía apoyar mi cabeza, pues era en un charco de sangre. Pero no te estoy hablando de gotas de sangre, o sea, te estoy hablando del piso de la camioneta llena de sangre, ¿no? Y una gota me pisa en la cabeza y me obliga a poner en el charco de sangre, ¿no? Y ahí, digamos, empieza la defacción sexual. Todos los policías que iban ahí en esa camioneta, pues me metieron mano y dedos como quisieron. Cuando la camioneta paró, yo ya tenía los pantalones completamente abajo, tiran patadas, golpes, y me suben al camión. El trayecto desde San Salvador Atenco hasta el penal dura normalmente unas dos horas. Este tardó seis horas aproximadamente. Y yo empiezo a mirar para el lado y me doy cuenta que en realidad los cuerpos que están al lado mío son casi cadáveres, ¿no? O sea, completamente abiertos, hinchados, llenos de sangre. Los gritos de dolor, el olor a sangre era terrible, ¿no? No, este, no llevaban inmóviles, no nos dejaban levantar la vista, no nos dejaban ver. Y, pues, este, al más mínimo movimiento que tú hacías era, digamos, el respondido con un golpe. En el camión nos decían que ahí íbamos a morir. Yo empecé a escuchar las clamaciones de mujeres que decían, Ya no, ya no, no me toques, por favor, ya no. Y ellos les decían, abre las piernas, perra maldita. Al llegar al penal, los detenidos son incomunicados. Hacinados en pequeñas celdas, no reciben tratamiento médico adecuado y no son presentados ante el Ministerio Público en los términos que marca la ley. El 11 de mayo, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro presentó un informe que documenta los abusos del caso Atenco. También dio a conocer a la opinión pública un video con el testimonio de tres policías estatales que participaron en el operativo y que aparecen con el rostro cubierto por razones de seguridad. La orden siempre es tajante cuando nos han servido a estos. Siempre es tajante pelear a la gente cuando nos dan cuenta de los medios. Y en este caso, pues, fue a todo lo que se moviera. Por eso es que ellos están siempre primero. ¿Hay policías estatales que venían armados? ¿Qué tipo de armas traen? De hecho, pues, siempre, siempre cuando venimos a los servicios nunca nos da tiempo de desarmar. Nosotros nos dicen, apúrense, que vamos a un servicio. Nos venimos muchas veces armados y la arma la colocamos entre el pantalón y la camisola. Aquí destacamos que hay una responsabilidad en el Estado y esto lo queremos subrayar. Hay una responsabilidad del Estado, no de un policía individual, no de un funcionario menor que se le salió de control a los altos funcionarios. Esta noche se encuentra aquí en este estudio y se lo aprecio, gracias, buenas noches, el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto. Señor gobernador, ¿por qué tuvieron buenas noches que llegar hasta esto? ¿No se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo? Mira, sin duda fue una acción que parte de los hechos de violencia que vimos el día de ayer y eso nos llevó a hacer un operativo para restablecer el orden y la paz en el municipio de Atenco. Es de decir que no fue un enfrentamiento con pobladores de Atenco, sino con un grupo que, me atrevo a decir, no representa los intereses de esta población, sino que en las últimas fechas se había levantado con machetes, con palos, buscando cualquier pretexto para agredir y para buscar la violencia, para confrontar a la autoridad. Todo esto se da en las últimas fechas y lo ocurrido el día de ayer, Joaquín, que son hechos lamentables y de violencia mayor, nos lleva a tomar la decisión de emprender un operativo hoy por la madrugada que restableciera el orden y la paz en el municipio de Atenco. ¿Por qué delito se les acusa, señor? ¿Eh? ¿Qué delito se les acusa? Sería más fácil decir por qué no se les acusa, ¿no? Porque realmente han hecho todo. Han hecho de todo. Los más de 200 detenidos de los días 3 y 4 enfrentan cargos por delitos como secuestro equiparado, delincuencia organizada y ataques a las vías de comunicación, entre otros, delitos que se consideran graves. Desde la noche del 3 de mayo, algunos adherentes y simpatizantes de la otra campaña llegaron a San Salvador Atenco para brindar apoyo a los ejidatarios. Varios de ellos aparecen entre los detenidos en el operativo del día siguiente, 4 de mayo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Atenco, no se callan! ¡Atenco, hermano, el pueblo te da la mano! ¡Atenco, hermano, el pueblo te da la mano! Los compañeros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra son adherentes a la otra campaña. La otra campaña ha dicho claramente que si nos tocan a uno, nos tocan a todos. Atenco y el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra así lo entendió. Fue su nobleza y su compromiso con la gente de abajo la que los llevó a Texcoco a defender a esta gente. Ahora, hoy, nosotros, nosotras, la otra campaña no podemos hacer menos. En todo el país nos vamos a movilizar por esa libertad. La operación Rescate fue diseñada y planeada por mandos expertos en lucha antisubversiva de la Policía Federal Preventiva, la PFP, con apoyo de elementos del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN, y de la Agencia de Seguridad del Estado de México, los ACES. No se puede pensar que esta acción haya sido decidida sin pasar por el Gabinete de Seguridad Nacional que tiene a su vez como Jefe Supremo a el Presidente de la República, que es el Jefe de las Fuerzas Armadas. Los lamentables hechos de violencia provocados por un pequeño grupo el día de ayer en el Estado de México son una afrenta a la sociedad y un atentado contra el Estado de Derecho. El operativo estuvo a cargo del Vicealmirante Wilfrido Robledo Madrid, un personaje ligado a Carlos Salinas de Gortari, que trabajó para Carlos Slim en el Grupo Carso como encargado de seguridad, ex colaborador del CISEN, ex director de la PFP, la cual abandonó por acusaciones de corrupción, amigo cercano de Roberto Madrazo y del Grupo Atlacomulco, y actualmente jefe de la Agencia de Seguridad del Estado de México. Wilfrido tiene una serie de relaciones claves en mandos policíacos que le permitieron instrumentar el operativo tal y como se instrumentó. Por un lado, el personaje que es el jefe del Estado Mayor de la Policía Federal Preventiva, Ardelio Vargas, es un agente de él. Y por otro lado, un personaje clave que viene del mundo del combate antiterrorista del CISEN, Genaro García Luna, es también un agente de él. De tal manera que Wilfrido pudo mover sus piezas para articular un operativo de esta naturaleza con relativa facilidad, sin resistencias, vamos a decirlo así. Él es Genaro García Luna, experto en inteligencia, ex miembro del CISEN, director de la AFI, hombre clave de Wilfrido Robledo en el operativo de Atenco, y también amigo deportivo del presidente Vicente Fox desde los 60. Para la planeación y operación de un operativo tan importante del Estado, había que echar mano de los hombres de confianza. Señor, en cuanto al joven que murió ayer, en este caso, ¿hay alguna responsabilidad por parte de ustedes o a quién le atribuyen esa muerte? No, no, la muerte la provocaron ellos, pues murió con un cuetón. ¿Usted cuetón no es fuerte de ningún arma de las Fuerzas Armadas? No, por supuesto, nadie vino armado. No, no, no es la gente de San Salvador Atenco, son grupos minoritarios que finalmente están aprovechando este tipo de situaciones encabezadas por el señor Ignacio del Valle. Compraron este problema, por así decirlo, y los problemas más graves fue con este grupo, este grupo que lamentablemente se ha reunido. es la exigencia precisamente de los pobladores de San Salvador Atenco que prevalezca la autoridad, que prevalezca aquí la policía precisamente para que se garantice la seguridad. Y algo muy importante, solo se reconoce y solo está oficialmente la muerte de este joven de 14 años de edad, de este joven que murió, dicen las autoridades, de un petardazo que vendría siendo precisamente de las personas de Atenco que traían estos proyectiles. Así que, bueno, la gente también culpa y señalan principalmente a Ignacio del Valle como el responsable de todos estos hechos ocurridos en Atenco. Fue una bala y no un petardo la causante de la muerte del niño Javier Cortés Santiago, como quedará demostrado tras los resultados de la autopsia. El calibre del proyectil coincide con el tipo de arma que usa la policía del Estado. ¡No! 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 ¡Mamá! ¡Mamá! No lo gozó sangre, nada, nada. Nomás se le había un hoyito por aquí por tu pecho y dijo el doctor que iba a abrir para ver qué es lo que había tratado en la muerte, si era un objeto de lo mismo del petardo, no sé. Pero cuando abrió no sé, solo me salió una bala. El niño este que murió fue por un impacto de 38 especial y fue un compañero que le disparó. De manera directa de que el niño lo estaba descubriendo que estaba escondido, dijo que había un policía estatal y sacó la arma y disparó. Afortunadamente, el operativo podríamos descalificarlo de limpio, no obstante, la pérdida irreparable de un menor de edad del día de ayer que lamentamos y algunos otros excesos que se cometieron. Pero lo más importante, se restableció el orden, se restableció la paz. Soy el primero en lamentar los hechos ocurridos en San Salvador Atenco. Actuamos para restablecer el orden y la tranquilidad. Protegerte a ti y a tu familia es un firme compromiso de mi gobierno. ¡Talquilo! 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 ¡Venga! 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 ¿Qué se pretende con esto? Y este es el fondo de la cuestión. Sí, por un lado es bajar las defensas de las víctimas, es decir, sumirlas a la total indefensión, quebrarlas si son militantes políticas, pero aparte de ese efecto, el otro efecto está dirigido al grueso de la población. Este tipo de política lo que quiere es generar terror, miedo, un miedo paralizante en el resto de la población. El mensaje es no te metas, si te metes te puede pasar lo que a las presas políticas de San Salvador Atenco. Esta es la lógica perversa que encierra esta política de contrainsurgencia, que en definitiva es una guerra contra todo el pueblo. No queremos que venga el fascismo en México, pero en los países donde hemos estado, por algo se empieza y muchas veces se empezaba por aquí. Entonces hay que vencer justamente el miedo, el terror, hay que vencer el asco que produce este tipo de situaciones y hay que tratarlas, hay que abordarlas, hay que ponerlas en la opinión pública para que se debata, para que se discuta. Las protestas por el caso Atenco han sido muchas. En varios lugares del mundo se han dado manifestaciones a esta acción y de solidaridad con los detenidos. Quedamos muy mal, traumadas, muy espantadas. Ahorita pues no me estoy quedando en la casa, no me estoy quedando en la casa. me voy a otro pueblo a quedarme por lo mismo de que pues está una espantada no es espanto, simplemente impotencia porque ya con todo lo que pasó si antes antes nos engañaban ahora con todo esto que ha pasado desde 2002 creo que ya pudimos abrir un poquito más los ojos eso es lo que a nosotros nos ayudó bastante ahora ojalá y Dios quiera que poco a poco vuelva a tomar la confianza en el pueblo, con la gente del pueblo que lo ha ponemos해주se en el pueblo que se nos ayudó bastante y a la confianza que within que se nos ayudó bastante o que nos ayudó bastante a la confianza Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.